Hay que cuidar la estructura ecológica principal, hay que cuidar los cerros orientales, hay que cuidar las fuentes híglicas de la ciudad de Bogotá, hay que cuidar los parques, los humedales, hay que restaurar la Reserva Tomás Van der Hamel y hay que utilizar ahora nuevos métodos para trabajar los residuos sólidos, alternativos para el tratamiento de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. Ahora, nosotros no nos podemos poner de acuerdo en lo que dice el doctor Enrique Peñalosa, que la vida útil del relleno de Doña Juana puede extenderse 37 años más. Miren el nivel de enfermedad que se está generando principalmente en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe, y en la localidad de Usme y un poco también en la localidad 20 de Sumapaz. Tenemos que evitar que lleguen 700.000 personas a la red hospitalaria pública por enfermedades respiratorias y por enfermedades pulmonares. ¿Eso qué significa? Que tenemos que sembrar en la ciudad de Bogotá, en un cuatrienio o más para allá, más de un millón de árboles en la ciudad de Bogotá. El árbol por excelencia es el que capta el CO2 y emite el oxígeno. Entonces hay que trabajar por acabar o disminuir porcentualmente la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá.